Oye, dos apretados y dos sueltos, y dos primero son apretados, ay mi madre, soy apretado y oye como suena, ni la ve, oye, ahora, el swing suelto, cuál suena maduro, el swing suelto, ¿eh? Ese verdad, el suelto suena más, los músculos trabajan a toda capacidad, ese cuando usted está suelto, su músculo trabaja, pues ya en la extensión, pero cuando usted está apretado, se aprieta, su músculo contrae, es como cuando tú estás corriendo y hay alguien agarrando, suscríbete al canal, déle like, comparte, Y lo que dan un llameadito, Ese queda suelto, cuando usted ve la bola, ahí se hace, mano, rápido, y el contacto, por eso que cuando Manny Márquez a mí le vaciaba, la bola se le disparaba, Se le embalaban, Yo no creía que, pero no le hizo swing, porque lo hacía tan dulce, el swing tan suelto, que su músculo trabajaba, o sea, niquiera que le daba, la bola se le daba, la bola se le daba, Manny Manny Ramírez, un veterano, un verdugazo, No, porque todo el mundo tenemos nuestro estilo, Había un bateador que se llamaba Dave Murphy, Dave Murphy de Atalanta, que él bateaba de ahí, y de ahí mismo se iba, por lo menos ustedes van a cargar, bien, van ahí, El piche ya va a venir pa' home, entonces ustedes cargar, Con él, junto con el piche, Lo que ustedes pa' batear, ustedes lo que tienen es que mirar todo el tiempo, la mano del piche, miralo, 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 mirá el piche, soltó la bola, mirá la bola, a lo que ustedes pongan la bicha, ahí va el bicho. Ahí está, ahí está la enseñanza ahí, ahí está el siderumé ahí, fue el fuerte. No me necesito donde se bate. Se puede poner mejor una pulsera, o una cadena y eso, pero esto de anillo. Daña lo veo. Todos los hombres. Eh, aflojate. Todos los hombres. Si no quieres. Suscríbete al canal, dale like, apóyanos. Ahí tú, miro que bola. Los primeros que salen del bate. Ahora ya tú vas hacia afuera, esto es lo primero. ¿Dónde es la cañita al lado de la bola? ¿Dónde es la cañita al lado de la bola? ¿Dónde es la cañita al lado de la bola? No. ¿Dónde es la cañita al mano? Mira, mira. ¿Cuál? Mira. Esa mano. Una tiene ahí, mira. Ahí viene la bola, la bola se entra, ya tú ves, no lo veo, cuando vas, viene y te vas. La bola, este, las manos, este papá. Tengo por eso que tienen estas manos, sí. Tengo a la isla. Y lo que es, por eso se le llama. A usted se le, cuando, el que hace, se le llama. Cada vez, mi. Es un reloj. Ya es. Jajaja. Y le dice si la mano va por dentro. Porque la mano por dentro es esto, mira. Eh. Y aquí, la bola va afuera, usted tiene que venir aquí. La bola va para el centro. Al igual que la bola va pegado, usted saca sus manos. Bueno. Ese es. La bestia. Ah. Que. Fulano batea bien, fulano batea bien. Pero cuando le ponen el radar, esto es lo que dice. Usted no va a ser bateador. No vale que baten bien, pero. Ahí está mi gente, ahí está mi gente Gracias, gracias, ahí está Wow